Muy buen día listos con toda la información del pronóstico del tiempo. ¿Qué cree que esta semana tenemos actividad? Tenemos actividad porque tenemos tolvaneras ligeras a moderadas y también vamos a tener días nublados para nuestra región. Por lo pronto para esta jornada seguimos teniendo condiciones bastante favorables. Recuerda estas mañanas que tenemos 13, 14 grados que contrastan con las tardes donde ya tenemos hasta 30 grados. Por lo pronto el viento a los 30 kilómetros por hora, es decir, es un viento ligero, no necesariamente tolvaneras, máxima de 29, mínimas que se siguen manteniendo bastante agradables para nuestra región y que cree la presión atmosférica, también se sigue manteniendo muy normal para la comarca lagunera en los 1,008 milibares, viento le decía y humedad bastante baja. Esto quiere decir que el dígito que usted está viendo en pantalla corresponde a la temperatura que estamos sintiendo en estos momentos. ¿Qué va a pasar para los siguientes tres días? Acompáñenme, fíjese bien, tenemos hasta 28 grados mínimas que van a estar entre los 15 y los 17 grados, pero ojo, para mañana martes incrementa un poquito más la velocidad del viento y para el día jueves ya vamos a tener alguna tolvanera de ligera moderada para la tarde. La nubosidad también se va incrementando, esto debido a que tenemos actividad de frentes fríos en la República Mexicana. En la mayoría de los municipios de nuestra región, el calor por la tarde continúa presente, despedimos el año de manera bastante agradable. Máximas que se van a subir hasta los 29 grados, condiciones parcialmente nubladas. De igual manera para Francisco Madero y San Pedro, el viento se siente un poquito más como ya es costumbre, con 29 grados a la máxima. Y la luna de lunes cada vez más chica, se está renovando una luna nueva que despide este año y tenemos una luna menguante y un ocaso que se va a estar dando a las 6.11 de la tarde. Seguimos compartiendo sonrisos a través de redes sociales arroba Ángela del Río M por Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Por lo pronto quédese bien informado, quédese en las Noticias Laguna.